Bien, estamos en este primer programa de Creces del Pie y ya está con nosotros Bolívar Céspedes para hablarnos de la historia del deporte en general y particularmente del fútbol. Bolívar, es un placer que estés aquí con nosotros en esta primera audición de Creces del Pie. ¿Cómo estás? Realmente muy bien, muy a gusto con todos ustedes. Un saludo para todos los oyentes. Gracias a ustedes, realmente esperando que este programa tenga mucho éxito porque realmente gente joven que se ocupe de estos temas tan importantes que hace la sociedad y en el caso específico que recuerde en el pasado, que sin recordar el pasado evidentemente lo tenemos presente y no podemos construir el futuro. Creo que es muy importante y más en estos momentos que la historia deportiva y futbolística se recuerda muy poco y generalmente a veces cuando la recuerdan dan plagadas inexactitudes. Bien, entonces, y siguiendo con esto que estás diciendo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos por primera vez en la historia del fútbol argentino y ha provocado una revolución en el mismo, es el descenso de River Play a la segunda categoría del fútbol argentino que realmente esto es una profunda tristeza para los todos aficionados al deporte sean o no sean de River, porque River es un grande del fútbol argentino y un grande que hizo a la historia del fútbol. Y para hablar de esa gran historia de River, yo creo que hay que hablar, creo yo, del personaje más grande y más importante de River en toda esa historia que fue Ángel Amadeo Labruna. O sea que según Bolívar Céspedes, Labruna hizo grande a River Play en gran medida. Fue parte de la grandeza de River Play. River, en la década amateur del fútbol argentino, la dividimos en tres épocas, ¿no es cierto? En la primera década, hasta 1910, el cuadro más importante era la Lumni, en la época en que el fútbol argentino era elitista y estaba practicado por los ingleses. De 10 al 20 surge el Racing, como la primera expresión del fútbol argentino, propiamente dicho, de jugadores argentinos. Del 20 al 30 fue la década de Boca Junior, que tuvo su punto máximo en la gira que hizo Peneuropa, en la primera gira que hizo un equipo argentino en el año 1925. Y en esas tres décadas River había ganado un solo campeonato, en 1920. O sea que en esas tres décadas River solo un campeonato ganó. Y el de Lumni primero, Racing después y Boca eran los más importantes. River todavía no. No, todavía no. Era institucionalmente importante porque River tuvo un gran salto cuando pasó de la Boca al Barrio Norte, a la avenida Alvear y Tagle, que hizo su estadio, pero institucionalmente, futbolísticamente, era un cuadro que no podía llegar a los primeros planos. Y surge el profesionalismo. ¿Y el profesionalismo es en el 32? En 1931. 31, bien. El primer campeonato de la profesional lo ganó Boca Junior. Y en el año 1932 River, con un dirigente joven, nuevo en ese momento, queda del barrio de la Boca, para más curiosidad, porque en esa época el barrio de la Boca estaba repartido entre hincha de Boca y de River. Antonio Vespucio Liberti, el cual, el estadio lleva su nombre hoy, revolucionó el fútbol e hizo una serie de adquisiciones. En River Play, el cual le valió el moto de los millonarios, y la cual la más importante es la de Bernabé Ferreira, que ustedes van a escuchar en el tango El Sueño del Pibe, justo cuando dicen que tengo más tiros que el Gran Bernabé. El Gran Bernabé, sí. Ese provocó una revolución en el fútbol argentino, y para darles una idea de la importancia del mismo, el diario más importante de la época, que era el diario Crítica, le entregaba una medalla de odo a cada arquero que no residió en gol de Bernabé Ferreira. Brutal. Crítica que vendía mucho en esa época, ¿no? Y para darte una idea, era un diario que se vendía en Buenos Aires, esencialmente. Hoy Clarín, con una población de 15 millones de habitantes, entre el Gran Buenos Aires y la capital, vende 400 o 500 mil ejemplares, y los domingos 800 mil. Crítica, en esa época vendía 1.500.000 ejemplares, sobre una población de 3 millones y medio. Lo que pasa es que no había los medios electrónicos como hoy, actualmente, y tenía varias ediciones. Claro, y voy a brutar lo que vendía Crítica, entonces. Igual es válida la salvedad que haces tú, que había muchos otros menos medios antes. O sea que Crítica le daba a un golero, a cada golero que no le convirtiera a gol ese Gran Bernabé, lo premiaba. Una medalla de oro. Y lo ganaron dos arqueros solos, de Nicola de Huracán y Botazo de Racing. El resto de los goleros le hizo goles a todos. Brutal. Y ahí aparece la bruna. Ahí aparece la bruna. En la historia de River, la bruna del barrio de Palermo, cerca de la cancha de River, y empieza a jugar en River al fútbol y al básquetbol. Ajá. Y en 1932 empieza a jugar en las divisiones inferiores de River. En las divisiones, ingresa a las divisiones juveniles en el 32, el mismo año que River logra el primer campeonato. El primer campeonato profesional. Ahí sigue la historia de la bruna. En un momento determinado era muy buen jugador de básquet. Tiene que elegir entre básquet y el fútbol. Ah, sí, tuvo que optar. Claro, porque el básquet era amateur. Entonces si cobraba plata jugando al fútbol, no podía seguir jugando al básquet. Ajá. Y bueno, en ese momento de votar en primero era mucho más difícil que ahora. Porque un jugador salía de Boca o de River cuando empezaba la decadencia en su apogeo. Claro. Ahora vuelve y vota en el decadente. Ya. O se va muy rápidamente. Sí. Entonces ese año, en 1939, se produce un partido entre Independiente y River en la cancha de River. recién inaugurado en el estadio que se llama Antonio Vespucio Liberti. y gana Independiente 3 a 1 con un gran gol de Capote de la Mata, un jugador independiente. que hasta la época de Maradona, los dos grandes goles del fútbol argentino, o los tres grandes goles del fútbol argentino, fueron ese de la Mata River, uno de Martino a los uruguayos, en el sudamericano de Chile del 45, y el de Grillo a los ingleses, en un partido amistoso en Buenos Aires en el año 53. Termina el partido y la comisión directiva de River resuelve separar del equipo a José Manuel Moreno, el Charro Moreno, uno de los grandes jugadores de River, del fútbol argentino. En su época considerado el mejor jugador de todos los tiempos de la Argentina y que algún día, más allá de que sea lejano en el tiempo, sería bueno recorrer su vida, porque también tuvo episodios novenescos, o sea, bajó en muchos países de América y salió campeón en casi todo. Bien. Bueno, cuando lo suspenden a Moreno, hace causa común el resto de los jugadores de primera de River Play. Entonces River tiene que disputar un partido con Boca, en la cancha de San Lorenzo, y debutan muchos jugadores de reserva y algunos de tercera, entre ellas la Bruna en el año 1939. Y la Bruna tiene la suerte de hacer un gol ese día. O sea que en el debut le marca a Boca. Y gana River 2 a 1, produciendo un patacazo, porque Boca era el cuadro principal y River era un cuadro, como hoy diríamos, alternativo. Claro, juega con la reserva, lo que se llama la reserva. Reserva mezclada con tercera división o cuarta especial que era en ese momento. Y la Bruna ahí ya empieza a mostrar su paternidad, entre comillas, sobre Boca. Sobre Boca. Bien. Un debut soñado, entonces, tu voy a ver una. Un debut soñado. Y aparte, también hay algo tremendamente importante. El River, en ese momento, se decía por alas, alas famosas, Marín de la Mata, Ferreira Guaita, y una gran ala era Moreno y Pedernera. Claro. Y él está suplantándose a una ala, ahora, ¿no? A Moreno. A Moreno. ¿Y qué pasa? Una vez que se resuelve el conflicto, Moreno pasa a la derecha para dar lugar a la Bruna. Tan bueno fue su estreno y su aparición que hace correr a Moreno de puesto. Bien. Y aparece, bueno, la gran época de River, ¿no es cierto? River, la Bruna integró la máquina con Muñoz, Moreno, Pedernera, la Bruna ilustó. O sea que acá, hacia los 40, es la primer gran época dorada de River, digámoslo así. La gran época dorada de River. Bien. Y ahí está la Bruna, sin duda, por más que estaba asomando, ya era un personaje principal. Ya era titular indiscutido con la Bruna, con esa delantera de la máquina River salió campeón en el 41, en el 42 y en el 45. Bien. En el 47 se produce una de las transferencias más importantes en ese momento del Fondo Argentino que Atlanta, que era un club chico, revolucionó el mercado y compró a Pedernera River en 140.000 pesos de la época. Y aparece como representante de Pedernera un jugador que no se destacó mucho pero que fue un poco conocido en la historia del Fondo Mundial. ¿Quién? La saeta rubia, Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano. Y forma delantera con Muñoz, Moreno, Di Stefano y la Bruna. La Bruna ilustó. La gran ala fue la Bruna y ilustó. La Bruna ilustó. Ilustó por muchos, muchas décadas fue considerado el mejor win izquierdo del fútbol argentino. Bien, en el 49 me dijiste que empezó Di Stefano en el 47. En el 47 se le suma a la Bruna Di Stefano en River. Di Stefano juega muy poquito porque en el 48 se produce la huelga del fútbol argentino y en el 49 el éxodo a Colombia en el cual entre otros jugadores que parten llevados por Pedernera que fue el pionero fue Alfredo Di Stefano. Bien. River tiene tres o cuatro años de medianía porque Racing salió campeón en el 49 50 y 51 el primer tricampeón del fútbol argentino y en el 52 aparece otra gran delantera de River Play con una compra que fue récord aparece otro gran jugador en la historia de River Walter Gómez Walter Gómez es la compra que le hacen a un uruguayo a Nacional en el 52 pero digamos en el 52 recién hace eclosión ese equipo ¿no es cierto? y la historia de Walter Gómez es una historia muy particular Walter Gómez juega un clásico Nacional y Peñarol y es expulsado y agrede al árbitro entonces le da un año de suspensión y eso le privó de jugar el Mundial del 50 porque era una gran estrella del fútbol uruguayo él debutó en la cancha de San Lorenzo contra la selección argentina en el 45 con 16 años de edad y cuando terminó el partido fue ovacionado por toda la cancha y bueno lo compra Walter Gómez y forma la otra delantera de River famosa Bernaza Prado Walter Gómez Labruna y Lustó River sale con ese equipo campeón en el año 52 en el año 53 y el año 55 en el año 56 vende Walter Gómez a Italia a River y aparecen dos juveniles que también tuvieron su pequeño cuarto de hora que fue uno Enrique Omar Sibori considerado uno de los mejores jugadores de toda la historia en Europa inclusive fue coronado mejor jugador de Europa pero jugó en la selección italiana y Norberto Menendez que tiene la particularidad que fue cuando los campeonatos eran uno por año y eran largos tres veces campeón con River y tres veces campeón con Boca bueno con ese equipo River sale campeón en el 56 y 57 en el 58 termina la campaña de River de la Bruna en River con 26 años de los cuales 21 jugó en primera división y esa campaña más allá de que River no tuvo un gran desempeño la Bruna ya tenía 40 años de edad en tres partidos hizo tres goles hizo tres partidos y tres goles contra quienes recuerda Bolívar o es demasiado por un término bueno por lo menos te agarramos en algo que no sabes o que no recuerdas y ahí termina su campaña y en el 60 jugó seis meses en el Rancagua de Chile y el Rancagua de Chile y Rampla Junior de Uruguay ah fue a Rampla a jugar y ahí también fue a los grandes del cerro de Montevideo y ahí coincide los últimos seis meses su campaña con los últimos seis meses de un gran jugador uruguayo que había sido campeón mundial en Maracaná Omar Míguez el Cotorra Míguez o sea que convivió en Rambla con el Cotorra Míguez ya en la la decadencia de los dos son los dos últimos meses de fútbol de ambos de ambos igual la bruna después dirigió en el 61 a Platense que estaba en la B jugó algunos partidos en la primera de Platense jugando y dirigiendo jugando y dirigiendo con 43 años de edad parecía lo que hizo Carrasco en un Rocha en el 2000 pero bueno si te parece Bolívar hacemos un corte ahora y después seguimos con la segunda parte de la columna ¿quieres escuchar algún tema para irnos a la pausa? como no el sueño del pibe el sueño del pibe bien vamos con el sueño del pibe entonces gracias